¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Berudén y yo soy Rolcroft. Somos Forge Devante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamer! El otro día me presenté cámara en mano en la tienda PvP Jerez. Es una tienda que llevo frecuentando desde hace muchos años y aprovechando los distintos eventos que hacen con frecuencia, grabé la presentación de Crossmaster Arena, un nuevo juego de tablero. En este caso, se utilizará el contenido de la caja básica y la presentación viene a cargo de la asociación cultural 9 fichas, que se desplazó desde Cádiz para este evento, además de amenizar a adultos y pequeños todo el día con una selección de juegos de mesa muy variados. Volviendo a Crossmaster, nos encontramos un juego de diseño muy peculiar y llamativo, con fichas y escenarios de cartón y las figuras pintadas y listas para jugar. Las 8 figuras que vienen en la caja básica es material más que suficiente para jugar, pero si queréis ampliar vuestro equipo, podéis adquirir tanto expansiones que vienen en cajas de grupos o sobres en los que tocan figuras al azar. Por ahora, en una sola caja de sobres parece que no se repite ni una sola figura y eso es muy buena señal. Además, tanto las cajas como los sobres contienen un código que puedes introducir en la web de Crossmaster Arena para desbloquear esa figura para tu alter ego digital. Y batirte con jugadores en todo el mundo. Como veis, es un juego muy interesante y el cual va a dar mucho cabal. No lo perdáis y seguidnos, porque sin duda alguna vamos a volver a hablar de él. Para la presentación, grabé una partida íntegra entre Chimo, el maestro de ceremonia, y Mendoza, el aprendiz. Espero que os guste y si queréis ver más vídeos de este tipo o de este juego, dadle a like. El comienzo del juego, siempre hay que tener puesta la línea de combate de la figura que componen cada equipo. La línea de combate lo que hay que fijarse es la iniciativa. Se pone en orden de iniciativa 8, 7, 6 y 3. Te voy a explicar también las cartas, los puntos de movimiento, los puntos de vida y las acciones. Si os fijáis las acciones, sirven para activar los poderes o las acciones precisamente que tienen disponibles cada personaje. Esta acción cuesta 3 y esta que es de cuerpo a cuerpo, esta sería de 1 a 3 de distancia a cualquier lado y esta de cuerpo a cuerpo. Cuesta 3 también, para invocar las mascotas de este personaje. Y después fijaros en la carta que tiene las cartas de poderes. Cada personaje puede tener poderes o no y este tiene crítico y esquiva. Lo que os he explicado antes, los dados. Hay 4 poderes, placaje, crítico que es para los ataques, armadura que es para la defensa y la esquiva que es la bota que es para evitar placaje. Esos son los básicos. Este personaje ya tiene por defecto crítico y esquiva. Después también tenéis el dado que puede tener o uno doble para elegir uno u otro o el comodín. Se llama el dofus que puede elegir el que quiera. Entonces, lo que hemos dicho, de la línea de combate. Se ponen en orden de iniciativa y empieza el jugador sumando la iniciativa de todos los personajes, el que tenga más. Ese jugador que empieza la partida. Entonces, ¿cómo se empieza? Se coloca en estas dos líneas frontalmente, pues las dos líneas primeras y donde haya dos hojitas marcadas. El que empieza coloca todos sus personajes, después el otro jugador coloca todos sus personajes y ya empieza el movimiento. Ya empieza el movimiento. ¿Cuántos personajes más? El máximo de personajes da igual, porque lo marca la carta. Es decir, cada carta tiene un punto en galón. Vale, entonces hay cartas que tienen valor 1, valor 2, valor 3, 5, 6 y ya está. En verdad, es empezar ya. Uno coloca, el otro coloca y entonces con los puntos depende. Sí, el inicio del juego es quien tenga más puntos de iniciativa en total. Siempre tiene el juego de orden, siempre figura y mascota. Es que influye en la táctica. Pues es una partida de ajedrez al fin al cabo. Es tan chillo. Muy bonita. Estos galones son los galones que le dan al personaje cuando pierden la figura. Pero cuando la pierden le dan estos galones. ¿Cuántos galones iniciales se pone acá la nueva va? 12. 12. Máximo y mínimo 12. Crítico y esquiva. Crítico significa impacto. Los impactos. Este cuando lanza impacto va a tirar con dos. Vale. Vale. Ahora, en los dados también hay lo que es el comodín. El comodín es este. Vale, la serpiente. Este es un doffu. Se le llama un doffu. Entonces, esto te vale para elegirlo por lo que quieras. Vale. Y yo creo que poco más. Vamos a ver. Vale, te voy a explicar el turno de juego. El turno de juego siempre es el mismo. Se tiran dos dados para la tensión. La tensión es que si sacas un doble, todo el mundo paga un galón a la banca. Y el tiempo va bajando porque cuando pierdes los galones, pierde el juego. O sea, el que pierda esto, pierde el juego. Vale, vale. Esto es una manera de tensionar la partida, de hacerla rápida. Y después, estos dados también te sirven para activarle poderes a tus miniaturas. Si hay algún muñeco que tú quieres que tenga armadura en un turno, le pones un dado con armadura. ¿Vale? En ese turno... Hasta que me llegue a mí, tiene armadura. En todo ese turno, esa figura va a tener armadura. Con lo cual, en defensa va a tirar dos dados en vez de uno. Vale. Lógicamente, si te toca, por ejemplo, esquiva, no se la pongas a la arquera, que ya de por sí tiene el poder esquiva. Es una tontería. Vale, vale. ¿Por qué? Porque no puede tener más de dos dados. No, no se puede tener más de dos dados. Cuando tú tiras la tensión, si no quieres utilizar ningún dado para activarlo a las miniaturas, te dan monedas. Si cambias los dos dados, te dan tres monedas. Y si cambian, me faltan por aquí las monedas, no sé dónde están. Y si... Tiene que estar ahí dentro. Saca el vasito de moneda, pues la va a necesitar. Y si activas un poder y cambias un dado, te dan una moneda. Vale. Y por lo demás, ya está, empezás. Vale. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Tú sumas la iniciativa de todas tus figuras y el que tenga más empieza. Vale. Nueve, cuatro, doce, 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 catorce, quince. Tengo yo. Pues yo creo que empiezo yo. Ocho y quince. Empiezo yo. Entonces, yo empiezo y lo que hago. Coloco primero. Y después colocas tú. Y yo ya empiezo a mover. Vale. El primer jugador que empieza tiene un déficit, que no tira los dados la primera vez. Claro. Empieza y no tira las cartas de mando. ¿Quién está? A ver, mira las cartas. ¿Dónde se colocan? ¿Dónde se colocan las figuras al principio? Contando las dos primeras líneas. Donde haya marca de dos a negras. Vale, sí. Tú me puedes colar ahí cualquier figura. Déjame esto. Claro. Que yo con esto no me voy a ubicar. No sé. Esta va colocada. ¿Cuál? La mascota. Este va a colocar acá. Este va a colocar acá. Y este va a colocar acá. Vale, esta es de instancia. Te digo lo que tú tienes ahora mismo. Esa es curandela. Este tiene armadura y tiene... Ese tiene el ataque rojo. ¿Ves el que yo te decía? El ataque rojo. Y la que acabas de poner es una teleportada. Ahí está. Este con una acción. Hace un ataque de tres. Una acción. Pero el resto. Que solo puedes usar una de gol partida. ¿Cuál? Una de gol partida. ¿El tres? Sí. Y esta. Papi. Y la falta. Vale. ¿Listo, Simo? ¿Listo, Simo? Pasa. A ver, armadura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Y lo llega nada? ¿Me muevo uno? Vale, vale. Esta dispara a ocho. Ah, vale. Y le pego dos veces. Claro. Ahora vas a ver. ¿Tú sabes? O vaya, ¿no? He visto algo, sí. Para pegar. Si no tiene que... Ah, bueno, espérate un momentito. Espérate un momento. Espérate un momento. Empiezo con este, ¿vale? Tienes que seguir este orden. Sí. Bueno, empiezo con este. Uno, dos, tres. Mueve cuatro este, ¿eh? El movimiento es el triaculito, ¿no? El movimiento es el verde. Vale. Pm, punto de movimiento. Ocho, puntos de vida. Sí. Y los otros puntos de acción. Punto de acción. Gasto dos acciones de las seis que tiene. Cojo dos monedas. Me muevo uno más porque mueve cuatro. Ah, las cajitas. Las cajitas dan más uno al alcance. Pero solo de los ataques verdes. Al alcance. O sea, los de adyacente y los rojos nada hay. Vale. Ataques verdes nada más. ¿Vale? Vale. Entonces yo he gastado dos, en dos monedas, dos acciones, me quedan cuatro y con tres hay una acción que puede invocar un pollito de estos. Lo pongo adyacente. Adyacente siempre es los cuatro vértices que tiene adyacente. No es un diagonal. ¿El pollo puede poner una moneda nuevo, ¿no? No. Estos pollos, este y este particularmente, el tuyo no, se llaman mupeques. A ver. Significa que no bloquean la línea de visión ni placan. Vale. Solo impiden el movimiento, claro. Tú no puedes pasar por encima del bicho. Vale. En cambio, las demás figuritas, mobs que se llaman aquellas, como el jalato, placan y bloquean la línea de visión y atacan también, lógicamente. Bueno, muevo este. Este mueve ahora. Bueno, pues el jugador no te estaba ya con monedas. No. Es a cero. El jugador es el primero. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se pone ahí. ¿Vale? Es que mueve cinco. Tiene un ataque básico de cero con uno de dable. Ahora va este. Esta mueve. Mueve una ahí y hace su ataque. Como no tiene crítico, tira un dado. Y yo tiro un dado, ¿no? Y tú tienes armadura, no. Tienes crítico cuando tiras un dado. Te tiro el primer ataque. Yo tengo dos ataques. Impacto. Vale. Entonces mira cómo se cuentan los impactos. Uno del dado. Más lo que te ponga ahí el daño. Más uno del eso. Son dos. Como tú no has sacado armadura, yo te meto dos. Vale. A esto. Y ahora hago el segundo ataque, ¿vale? Tengo seis acciones. ¿Vale? Tengo seis acciones y gasto tres en el primer ataque y gasto otra en el segundo. Fallo, con lo cual meto uno. Y la armadura, con lo cual este no te entra. Esa es la comida que tienes aquí, ¿vale? Vale. ¿Dónde me he quitado ahí? ¿Ya ha visto? Y... Vale, está ya. Ha movido uno. Y ahora vamos a mover dos y tres. Se va a poner. Vale. La siguiente, este. Uno, dos y tres. Coge tú. Y este nada más que hace. El siguiente. Uno, dos, ¿eh? Cada moneda un punto de acción. Uno, dos y tres. Dos puntos de acción y una bombita que te voy a tirar. Uno, dos y tres. ¿Qué pasa? Te recuerdo la bomba. La bomba tiene zona cuadrada. ¿Vale? Y un impacto. Entonces, si nadie la explota, yo la puedo tirar y explotar porque yo tengo un ataque de frente. Recto. Ese es un truco mío mío. Tiro la bomba y te la exploto. Si nadie la explota la bomba, cuando se vuelva a activar el personaje, explota. En zona cuadrada. Y todo el mundo se tiene que defender. ¿Cómo se defiende? Se tira un dado. Sale impacto porque es el comodín más el uno que tiene. Son dos. Pues en esta zona, todos los que hayan se tienen que defender en dos impactos. Tirando una armadura. ¿Vale? Pues ya está, yo he terminado ya. Ahora tú empiezas tu turno y tiras siempre dos datos para la tensión. ¿Comodín? Un comodín. Y tú este, tú puedes activar tensión y poner, porque ahora mismo los datos al principio cogen monedas. Tú puedes decir, venga, pones dos placajes y todo el mundo hace así, se quita un galón. Son los puntos de victoria. Porque ha salido doble. Tú os ha obligado que sea doble, por ejemplo, nos quitamos un galón. Entonces, eso hace que la partida se acelere porque nos estamos quedando sin galón. Vale. Vale. No, no los pongas. ¿Para qué? Ahora mismo los dados no te sirven para nada porque el placaje es cuando tengas a alguien cerca. Ahora mismo los cambias y coges tres monedas. Vale. ¿De moneda de bloque? ¿La saco de aquí? Sí. Oye, ya, ya. Esto es iniciación para yo después jugar por internet. No hay niña, no hay. Importante que esté por ahí. Vale. Y ahora movería. Empezaría por el que más iniciativa tiene, ¿no? Siempre. ¿Todo de gusto? Vale. ¿Quién sería? ¿El que más iniciativa tiene? ¿Vamos hablando muy rápido o qué? Es este. Que sería nueve. ¿Qué es el pubuque? No, nueve no. Mueve tres. Todas tus figuras mueven tres. Igual que las mías. Menos. Este que mueve cuatro. No, no, no. Uno, dos. Ahí está claro. Siempre más, no en diagonal. Vale. Se mueve aquí y gasto un punto de acción, ¿vale? Está como una moneda. ¿Pueden atravesarse unos a otros? ¿No? No. No. Incluso los muñecos, igual. Aunque sean muy pequeños como estos dos, tampoco pueden pasar. Vale, pues este queda aquí ya, ¿vale? Vale. Ahora iría el de debiletribo a cuatro. Que es el tokomoshuets. Uno, dos, tres. Gasto dos a cierre, ¿vale? O dos monedas. Y con ese, ¿dispare? ¿No puedo disparar? A cinco creo que disparar. Disparir retando, dar de retando, ¿no? Lo es entiendo. Uno, dos, uno, tres. No, ese no es. Es el otro. Uy. A cinco. Nada. ¿Dónde te ha jugado por ahí? Anda con las niñas. Tú vete en un salón más, cabrón. Vale, vale. No te me vayáis, ¿eh? Acuera, ¿no? Vete con las niñas, anda. Este pega de dos a cuatro, ¿no? Tienes que terminar el movimiento del tuyo, ¿no? ¿Eso ha terminado? El siguiente es este. Y atacar no puede. Es al lado tiene que mover ahora esto. Ahí está. Puede tres también. Los tuyos mueven tres, señor. Estos dos, cojo dos. Dos de movimiento, dos acciones para coger las monedas. ¿Deseáis? Tres. No. Uno, dos y tres para atrás, si quieres. Claro. Y todavía pueden mover... No, no, aquí no he movido. Te voy a pillar por nada. Vale. El que le he quitado para coger... Uno. Sí, uno. Dos y tres. Te quedan acciones para meter tus halatos, porque ese tiene siete acciones, lo es. Claro. Y para meter el halato son cuatro. Entonces, para invocar un mob, que se ha fichado, se llama mob, es adyacente siempre. Vale. Adyacente es en cruz. Ahí. Y ahora, como ha terminado el turno del jugador, que ha movido y ha hecho todas las acciones, ahora mueve el... El bicho. ¿Y el bicho? Mueve tres. Mueve tres y pega también, ¿no? Puede pegar, sí. Tiene un ataque fuerte. O pega aquí. Ahora mueve tres. Primero, primero pegas. Claro, primero te eliminas la fichita mía. Claro. Tira un dado. Ese tiene uno fijo. Tira un dado. No ha sacado impacto, yo me puedo defender. Ahí está. Pues nada, no me defiendo. Le hace un daño a este, como este tiene uno de vida, mueve. Vale. Y vuelve a la mano del jugador. Vale. Y ahora puedo mover. Y ahora mueve. ¿Qué puedo mover? Tres, ¿no? Sí. Máticos también. Uno, dos y tres, ¿no? Se va a quedar. Sí, venga, aquí. Si lo pones delante, yo no te puedo disparar. Por ejemplo, cuando acabáis esa partida, pues echáis más por el centro para que la gente tenga más acceso. Vale. Y ponlo de más, ¿vale? Si lo pongo aquí ya no me puedo dar porque serían líneas rectas, ¿no? Bueno. Pues ese ya ha acabado ya. Vale, pues ahora la sanadora tuya. La sanadora se va por aquí. ¿Vale? Uno, dos. La sanadora tiene un ataque a distancia también. Ocho. Puedes comprar de tres y de seis. Estaba aquí, ¿vale? La sanadora tiene un ataque a distancia también. Si no vas a llegar a pegar a nadie ahora. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, no, cinco. A pegar ya. Vado compra, ¿vale? Vado gastar a comprar para ver cómo va. ¿La compra es gastar una acción? Gastar una acción. Con lo cual te quedan cinco acciones porque ha gastado una, tienes seis. Y puedes comprar, como tienes seis monedas, ¿no? Sí. ¿O cuántas tienes? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Puedes comprar una de seis de aquí. Vale. O la de seis oculta para que no te vea yo la jugada. O dos de tres. Porque como tienes acciones, puedes gastar otra acción para comprar otra figura. Vale. ¿Y los mismos que te gustaban? Por ejemplo, mira, esta, en un momento dado, a ti te puede venir bien. Porque tú en un momento dado, al ataque que tiene a distancia, le pones un dos más. Vale. Sí, correcto. Esta, pagas tres. Pagó tres. Y se la equipas. Como esta la jugadora activa. Sí. No, activa hasta la siguiente. No, la puedes activar ya. Pero como esta figura, hemos dicho que es un boss, se activa en el momento que vayas a disparar. Claro. Cuando tengas al personaje cerca, la levantas. Mientras queda así. Vale. No se tiene que activar, el solo la activa cuando tú quieras. Tú la compras, paga la acción. Vale. Está ahí. El personaje decide un momento en el que dice más dos. Claro, lógicamente. Porque si no, lo perderían en mi instante. La compra. Y esta es una azul, igual parecida. Le da más uno. Lo que pasa es que esta le da más uno al turno. Vale. Puedes comprar otra si quieres, porque esa tiene todavía acciones. Vale, pues voy a comprar otra. ¿Cuál vas a comprar? Me voy a arriesgar y voy a comprar una que no se ve. Esta por... Ah, vale, perfecto. Vale, porque esto da un dos, ¿no? Pero de cuerpo a cuerpo. Un dos cuerpo a cuerpo. Bueno, que me interesa dentro de lo que cabe. Aquí me vendría a ir con este, ¿no? Claro. ¿O con este? Con ese, con ese. Vale. Podría gasta tres. Y hago comprar este. Y yo lo voy a poner. Y me da este. Esa no la puede activar de todas maneras. Esas son de equipo que se activan y duran toda una partida. Pero él no la puede activar porque el modo activo el dado. Claro, hasta que no le llegue así. Pues yo me lo puedo cargar y se va todo. Y él no la activa. Pues... Mi turno. Tiro los dados de tensión. Armadura y esquiva. Pues nada, a mí como no me interesa. Porque yo no tengo ni armadura ni esquiva, bueno, nada. Lo cambio por tres monedas. Vale. Un dado, una. Y dos dados, tres monedas. Y ahora empiezo en mi turno de juego. Este primero. Uno, dos, tres y cuatro. Me pongo aquí, mueve cuatro. Gasta tres acciones moneditas. Y pone un bichito de. Yo no me voy a tener un bicho de estos, ¿no? Uno. Yo tengo tres. Lo que pasa es que los míos disparan cero. Por un dado solo. Tienen una vida. Un suyo tiene tres vidas. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer el disparo. Vale. El disparo de este personaje es, si te fijas, cero. Sí. ¿Pero yo tiro el dado? Y yo, bueno, pero no me ha ganado, pero no lo tiro yo. Nada. Sí, sí, sí. Lo único que está bloqueando. Lo único que está bloqueando ahí está perreando. Vale. Ese ya ha terminado su turno. Ahora va esta, la arquera. La arquera va a hacer lo siguiente. Vale, yo meto la arquera aquí. Uno, dos y tres. La meto ahí, no me importa. Va a pegar este, que es el que tiene herida. Entonces, hace un ataque. Sí. El primer ataque va a hacer dos ataques. Tiene seis acciones y cada ataque va a hacer. Vale, es porque uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Está ocho. Vale. Ocho de distancia. Uno, uno, del fijo. Nada. Uno, le entra uno. Espérate, ahora voy a tirar otro. Dos ahora. Y están tres. Vale. Dos más uno, tres. ¿Quieren? ¿Mosco? Coge dos. La moneda básicamente es un superimportante en el juego, ¿no? Hombre, depende. Eso tampoco es... Cuidado, se vea que tiene que tirar más duro. Ay, no, espérate. Con la táctica este. Bueno, sí, este tiene más duro, ¿no? Pues ahora vamos a ver el efecto de esto, porque esto también ataca al mío. Pero bueno, da igual. Ese ya no puede hacer nada porque el disparo que tiene de dos a tres no llega a nadie. Y ahora va el último, el tirabomba. Entonces, antes de que empiece el turno del tirabomba, explota la bomba. Vale. Bueno, como tiene uno por defecto, hay que tirar un dado, pero yo, impacta a uno. El que se defiende es este, que es el que está en la zona cuadrada. Este, como tiene armadura, tira dos dados. Si impacta, le quita un dado. Un dos, ya. Voy a coger esto, que vale doce. Vale doce. Que es un bicho. Ocho, diez y doce. Claro, claro. Yo cojo este, se lo voy a quitar este, para que sepan lo que hace. Está mal a la vista. Tiene armadura y placaje. Que es un bicho gordo. Qué asco de hueco, qué porquería. Que dice, sí, que yo. Y ahora va a tirar una bombita, ¿vale? Vale. Uno, dos y tres. Ahora vamos a tirar una, dos y tres, ¿no? Una, dos y tres, tiene que ser ahí, para que no nos toque a nosotros. Finiste, toca a ti. Vale, pregúntate, yo cojo el empulo con este tío. A la bomba, la podría clavar aquí entonces. Mira, espérate que porque eso no me ha ocurrido nunca. Empuja tres casillas. Sí, perfectamente. Podría hacer una bomba. Lo único que pasa es que este suplido, está en rojo. Que es una pena que con tres de potencia, lo gaste por una bombita. Porque a las bombitas, en cuanto le des... Para hacer uno de daño. No va a hacer... Vale, vale, vale. Este suplido es para rematar una figura. Que está muy débil. Ten en cuenta que él tiene críticos. Imagínate que son tres fiscos, más dos dados. Y después han impactado hasta cinco. Cinco. Cuando en una figura tenga tres o cuatro, boom, está por favor. Correcto. Vale, vale, vale. Empezamos con velocidad, ¿no? Pueden jugar dos jugadores, que es lo suyo. Pero pueden jugar cuatro por pareja. Pueden jugar cuatro, dos contra todos. ¿Cuál es la vida de los bichos tuyos? Sí. ¿La vida? Sí. ¿Esto es un chorón? Creo. Ocho seis. ¿Verdad? La vida del corazón. Chosquía. Punto de vida, punto de movimiento y punto de azar. El juego es muy sencillo. Vale. Cuando juegas muchas partidas te das cuenta que es muy táctico. Buenas. 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 La verdad es que el juego merece la pena. Es visual, joe. Sencillo, rápido, visual. Una partida puede durar perfectamente 15 minutos. Puede durar una hora, pero puede durar 15 minutos perfectamente. Aquí es mejor para quitarme el paño de el metro. Vamos, con mi figura, con mi equipo básico, yo elimino a gente muy rápida. Pues este pega, Shibu. No, estoy cambiando la posición de mis personajes. Este no pega nada. Ese pega. El ataque suyo es, asalto, pega en línea, tiene que estar en línea, a dos de distancia. Vale, vale. Y lo que hace es que transporta la posición. Si tú le pegas a una figura aquí, cuando le pega, al mismo tiempo que le pega, le hace así. Tiras el dado y si le hace daño, se queda ahí. Vale, vale, vale. Le vuelves a pegar y la vuelves a poner. Cuánto no puedo, ¿no? Porque es en línea recta. Y a dos. No digas. Claro, yo me creí que era el pollo que podía... No, yo no te lo voy a poner cerca. Claro, no, que yo me creí que era el parque de dirección. Vale. Espérate, ¿quién te llama? Eh, uno, dos, tres. Vamos a hacer una cosa. Me voy a teleportar, ¿vale? Pongo uno mío. Perfectamente. Es lo que deberías de hacer, ¿eh? Y cambio Eze, para que me quite la visión. Vale, y ahora tú puedes atacar con ese. Y ahora, este ya ha terminado, ¿vale? Ese ha terminado. Ese ha terminado. Ahora empieza ese. Ahora iría al cuatro. ¿Qué? Este pega del canje de fin. Uno, dos, tres, cuatro. Va a pegar ya al arquero. Este señor, tú puedes atacar ahora. Te acercas y atacas. Lo que pasa es que tienes muy poca fida. Si este lleva mucho, te voy a masacrar. Como por esto. Te lo digo. Pero vamos, que puedes utilizar acercarte, pegarme... El golpe gordo. Ya es cuestión tuya. Si te conviene o no. Vamos, en los shimos. Estos hacen diez por probar hoy. Tres, ¿no mueve? Tres. Este ataque... Vale. Venga. Y Agor, el... Primero haz el ataque mortal. El ataque mortal me hace primero. ¿Vale? Un dadito, dos dadas. Metes cuatro. Cuatro. Tres, más en la figura. Yo me defiendo con uno no, que no tengo armadura. Me metes tres. Vale. Entonces, lo que pasa es que automáticamente... Este ya... Este ataque empuja tres casillas. Una, dos y tres. Esta se va a matar. Me metes tres. Vale. Por supuesto, esta arquera nunca debe estar en primera línea. Yo paso... Sí, sí, sí. Porque está disparado ocho, va a llegar siempre. Y ahora, tienes todavía cinco. Le vuelve a hacer un ataque porque tiene... Un a cinco. Este pega otro. Una, dos, tres. Después vuelve a atacar. Me pega. Que esta herida. Ha gastado una acción y puede gastar uno o dos. Cinco acciones más. Sí. Que es lo que te cuesta ese ataque, con crítico. Tira dos dados en crítico. Que le hace uno. Nada más. Y le hace uno. Vale. Ya tiene cuatro. Perfecto. Son seis, ¿eh? Si le apillas de cerca, la matas. Venga. Pues este ya está aquí acabado. Ahora pasamos a la de dos. ¿Qué es el bicho este? Ese ya la activamos. Este... No, porque esto es para pegar. Estiva activo. Eso es equipo. Eso lo activa. Eso lo activa. Eso es paciente. Vale. Lo activa y aquí abajo. ¿Y no puedo pasar a poner la de bicho este? No. Por eso antes hay que mover... Puedes pasar por aquí. Uno, dos y tres. Pero me va a hacer igual. Podés para el cuerpo. Para eso lo acerco. Gasto una acción en el colegio. Ahí va. Y otra en pega. No, en pega a nadie. Este va a pegar a ti mismo. Va a pegar con la mascota. Me creí que era tuyo el bicho. Y va a hacer un balde. Vale. En medio. Pues este, la muevo para adelante. Claro, tres. Perfecto. Este tiene placaje. Si me quiero mover, hay que hacer una tirada de placaje. Pues te pego. De casa. Un dadito, ¿no? Sí. El mío ahora mismo no tiene activo a su poder. Tira un dado en defensa. Dada. Uno, el fijo. Sí. Este tiene un impacto. Y yo lo salgo. Lo salgo. Vale. Y... Te queda la curandera. La curandera. Yo también tengo un poder. No llega. Ese está muerto ya. También hay que arriesgarte. Bueno, voy a seguir. Me voy a poner aquí. Vale. Empiezo yo. Bueno, yo ya me voy a aprovechar. De ti. Crítico, lo vamos a poner también a este. Ahora, porque está más cerca y le va a pegar. Sería. Este va a pegar a distancia. Este le va a... Mira, yo no me he colado a tirar todos los balos. Sí, sí. Estás machacado. No me he enseñado. Vale, vale. Gracias todo. O sea, aquí puedes jugar... Puedes jugar. Aquí, gratis. Que te enseña mi padre. Digo, tú que no vale gratis, ¿no? ¿Tú tienes armadura? No, aquí yo. Crítico. Muertísimo. ¿Armadura y para nadie? No, me voy a poner... Bueno, me lo voy a poner para que veas como es. Sí. Voy a ponerlo aquí por mí. Vale. Entonces, este personaje en este turno... Chimo, están grabando. Chimo. Ok. Aparte de esquiva, tiene el poder crítico. Sí. Entonces, pieza este. Este va a empezar de la siguiente manera. Activándose su cualidad. Lo tenía aquí. Vale. Ahora mismo ya tiene 6 más, con lo cual tendría 14 vidas. Vale. Y tiene armadura. Tiene las 4. Crítico, esquiva, armadura y placar. Es bruto, ¿no? Esta está para este. Esta es muy buena para este. Pues le da mucha vida y aparte tiene todos los poderes. Como tiene crítico, y este dispara de 1 a 3... Sí. Yo me puedo poner aquí, 1, 2 y 3, y pegarle... Estamos en base a ese. Correcto. Estamos en base a ese. Con crítico son 2 dados. 2. 1 más 1, 2. Nada. Tenemos 2. 3. 4, 6. 2, 3. Algo. 4 te han entrado. O muerto, ¿no? 4. 9. ¿Cómo se muere? Gira la carta, eliminas el personaje. Y el valor del personaje en galones, que son 3, es los galones que me tiene que tener. Pero, pero, como está el galón salvaje, que hay un galón aquí que se pone aquí, yo cojo uno de la mesa y tú me pagas dos. Que es lo que me tienes que pagar. Es que es para... Me pagas dos. Este es el primero, ¿no? El primero. Ahora te di el pipo, cariño. ¿Vale? Vale. Ahora sigo yo con los míos. Ahora va esta, la alquera. La alquera, la alquera, la alquera, la alquera, la alquera, la alquera... Ya está muy guapo, ¿eh? El juego. Uno y le pega a este. Tiene crítico, pega con dos dados. Dos, entran. No tiene armadura, tiras uno. Dos te entran. Y otros dos. ¿Quieres otra vez? Y otros... No, ahora te entran dos. Y ahora mueve tres. Una. Y se va a quedar aquí. Porque ahí no le vas a hacer todo. Ahora va este. Este va a coger monedas. Ah, no. Está aquí. Uno, dos y tres. Va a coger estas dos monedas. Vale. Y va a hacer un ataque. También puede hacer un ataque. Lo que pasa es que el ataque de este, si te fijas, es de dos a tres, pero va con cero. Con lo cual lo que saca en el dado. Vale. Nada. Este también te tenía que haber atacado. Esto fue también ataque. Nada. Y ya por último va este, el pone bomba. Explota la bomba y hace daño a este. Vale. Tiene un dado. Tiene un dado. Es un impacto que da. Este tiene armadura. Tiene dos dados. Y le entra uno. Perfecto. Esto se quita. Y ahora va a esto. Uno, dos. Pone dos bombitas. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y se va para atrás. Vale. Tú. Voy yo, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Quieres pico? Mira. Uno, dos. Gracias. Coge. Vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo te explico. Y hago la habilidad especial que es que me teleporto con... No tengo otra. No, pero a dos de distancia, ¿no? No, pues ya. Ah, es verdad. Claro. Es a dos. Es verdad, es verdad. Qué suerte lo que no era, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Le pega. Dale. Una. Uno tiene impacto fijo. Yo tengo armadura. Quiero dos. Y no, me entra. Una. Buenas, Carlos. Esto, ¿qué? Vale. Este es el poder que tiene, que tiene robo a vida. Para que se vea también en el vídeo cómo es el robo a vida. Vale. El robo a vida es que cuando ataca, se quita la vida y se la pone a él. Sí. Sí tiene heridas. ¿Eh? Estafa. Cuerpo a cuerpo, robo de vida o con un impacto. Vale. Pues voy yo, ¿no? Este ya, movil. Ahí diría el rey de los hombres. Yo no puedo pasar por encima de la bomba. Es lo único que no puede hacer. Puede disparar. A distancia. Vale. Vale. ¿Tú vas, Chimo? Ya has movido todo, ¿no? Sí. La curandera cura. Tú tienes heridas por ahí tuyas. Sí, pero está aquí. No llego. Es que es lo que pasa que hay que tener estrategia. Los personajes tienen que intentar ir juntito. Sí. Para apoyarse las características. Sobre todo en la portada y como era el juego, ¿vale? Ya, no pasa nada. Sí, esto es así. Hay que jugar. A este juego hay que jugar. Vamos a una jeta. Bueno, pues yo empiezo. Tiro los dados. ¿Otra vez? ¿Tú lo tiras los dados? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiro los dados? ¿O detrás moneda, por lo menos? De morir a 100. Y yo, bueno, es que esta, aunque tenga 12, voy a saco. Ahora le pongo un crítico. Devuelvo el placaje. ¿Este tiene placaje? No, mira, vamos a hacerlo también. No pongo moneda. A este le pongo placaje, que está aquí. Y a este le pongo un crítico. Vale. ¿Cuál empezamos con él? Sí. Esta. ¡Oh! Espérate, crítico es este mundo. Vale, este, mira, es una característica que tiene. Uno. Sí. Con un tofu. Sí. Y cuando pegue con un tofu, allá gente, le da más uno a la tarea. Sí. Es como es. Es como es. Ese le da más dos. Vale. Bien, pero yo tiro. Este tiene crítico, he tirado dos dados. Ahora comiendo. Sí. Entra. Uno. Sí. Más uno, dos. Más uno, tres. Entrando. Dos. Yo ya he gastado mis seis acciones. He invocado un tofu que vale tres y te he pegado que vale tres. Ahora mueve este. No, primero mueve este. El orden de movimiento de las mascotas es donde entraran en juego. Como este estaba antes, tiene que moverlo. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Uno, dos. ¿Cómo oídelo en un peso más? O este va para acá ahora. Vale. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Ahí. Vale. Este pega. Vale. Imparto. Vale. Tiene siete, ¿no? Sí. Uh. Vale, ahora va a la arquera con crítico. Tira dos dados. Dos y uno, tres. ¿Cómo no se atras uno? ¿Te entran dos? Tira otra vez. Dos. Pues están cuatro. Cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez y once. A tiro de uno. A tiro de uno. Bueno, no pasa nada que ya termina ya. Vale. Bueno, no sé. ¿Cuánto? Cuatro. La que tengo uno. Bueno, ahora vamos a ver lo de las monedas también. Eso no te lo he dicho. Tú puedes invocar en un punto de invocación gastando diez monedas y cogerlo a la mano. Y en el siguiente turno lo haré ya. Vale, y esta se va a mover porque tiene riesgo de que le pegue uno, dos y tres. Y ahora va este, este roba vida. ¿Tiene placaje? Vale, tira. Dos, te entra. Dos, tira. Uno, armado. Te ha entrado uno, me lo quito yo. Y el otro te lo pongo de aquí. ¿Cuándo te quedas? Cuarto, muerto, está muerto. Me quedará uno. Este fuera, se vuelve la carta y como ha perdido, el coste en galones es de tres. Quimo. Ay, perdón. El coste en galones es de tres. Son los puntos de victoria de los galones, ¿cuál me da tres? Y le queda un punto de victoria para todo el mundo. Un punto para la persona. Vale. Y este puede mover ahora. No me vale para el atacaje porque lo voy a mover. Puede atacar otra vez, con lo cual mover. No, ya da igual. Por lo cual, una, dos y coge una moneda. Vale, muy bien. Y se pone aquí. Vamos para atrás ya porque ya ganamos por Morelia. Ya ha ganado, sí, morado. Es que ya, la partida, yo me voy a echar para atrás. Voy a coger monedas. Y cuando tenga diez monedas, cuando me meta en un punto de invocación, gasto una acción de personajes, pago diez monedas y el galón que le queda se lo robo. Él tiene monedas, pero vamos, que con dos personas. Y el tablero me encanta. Vamos a ponerlo aquí porque han dicho que lo pongo aquí, pero bueno. Y... Y...